... sobre el programa de vivienda. Son, como lo anunciamos el primero de octubre, un millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos, y además un millón de viviendas que vamos a regularizar. Ese es el objetivo. El millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi. Es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta dos o tres salarios mínimos, vivienda popular. Con un esquema de financiamiento. Ah, también está aquí Rocio Mejía, de Financiera para el Bienestar, que a través de Financiera vamos a financiar estas viviendas. Ahora lo vamos a explicar. Bueno, primero que nada, construir 500 mil viviendas nuevas con una inversión en un primer saque de 288 mil millones de pesos. Son viviendas de interés social, de bajo costo, que actualmente no se están construyendo por los desarrolladores y que van a cubrir esta importante necesidad que se tiene de vivienda. También vamos a otorgar créditos, 250 mil créditos para mejoramiento, un estimado de inversión de 20 mil millones de pesos. Esto va a ser adicional al millón de créditos para reparar, remodelar o ampliar vivienda del programa ordinario. En el sexenio pasado fueron más o menos un millón de créditos en los seis años. Estamos estimando un 25% adicional. Otorgaremos créditos para población derechohabiente de bajos ingresos, incluyendo los que no están activos. Los trabajadores que no están activos, en su mayoría tienen un fondo de garantía. Y bueno, estos también tienen derecho, van a tener derecho a estos créditos. Ellos podrían no estar activos, pero pueden tener un empleo informal, pueden estarse ellos trabajando por su cuenta. O pueden darse de alta voluntariamente o reincorporarse para tener acceso a estos créditos. La clave de todo es la conformación, de acuerdo con la instrucción que nos dio la Presidenta de la República, de construir una empresa constructora para disminuir costos y capacidad, tener esa capacidad de viviendas. Y se van a incluir no solo las 500 mil del Infonavit, sino el total, el millón de viviendas. 500 mil del Infonavit y 500 mil que se están estimando para Conavi y para Foviste. Y finalmente, vamos a implementar un programa de vivienda en renta con opción a compra. Gracias. 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 Gracias.